hola como están buenas noches a todos ustedes estamos contentos de empezar este pequeño acústico pero al ritmo del caporal así que un saludo desde buenos aires hasta toda a todas las personas que vean esta transmisión arrancamos de esta manera con una canción que titula sentimiento caporal así que bueno a ponerse a bailar o a sentarse en casita y disfrutar esta canción de nuestro disco más cat uno con más fuerza así que arrancamos vamos vamos a armar i y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vengo bailando de Lima hasta Puno Como este amor hacia ti no hay ninguno Con ti mamita a tus pies yo llegaré Vengo bailando de Lima hasta Puno Llevando sueños que aún no los cumplo Que con tu ayuda yo sé que los cumpliré Soy caporal, un caporal Es un estilo de vida y no voy a cambiar Soy caporal, un caporal De la ciudad de los reyes Te vamos a conquistar Y arrancamos esta noche Al ritmo del caporal Soy... Siempre innovando Siento latir muy fuerte en mi pecho Un sentimiento que llevo dentro Dentro muy dentro Es el bailar caporal No es una moda ni una corriente Ese ritmo que baila mi gente Con mucho amor y con mucha devoción Vengo bailando de Lima hasta Puno Con este amor hacia ti no hay ninguno Con este amor hacia ti no hay ninguno Con este amor hacia ti no hay ninguno Por ti mamita a tus pies yo llegaré Vengo bailando de Lima hasta Puno Llevando sueños que aún no los cumplo Que con tu ayuda yo sé que los cumpliré Soy caporal, un caporal Este es mi estilo de vida Y no voy a cambiar Soy caporal, un caporal De la ciudad de los reyes Te vamos a conquistar Y seguimos, y seguimos ¿Qué les pareció esta canción? ¿Les gustó? Mucha energía Arrancamos con todo el power más o menos Bueno, vamos a continuar Con esta hermosa canción Que la conocen ustedes Que titula Hasta el amanecer Esto dice más o menos así Y arriba, arriba Y son Ya arrancamos en las casitas a bailar Un saludo a toda la gente Que nos manda su like Siento los sueños que al partir Noches en silencio Que solo en tus ojos Bella luna Brillaban en el aire Y un misterio tus caricias Vuelo en el viento Respirando amor Voy a mirarte sin sentir Ansias de tenerte Cuando así Me mires y te siento Y la pasión que existe Entre tu cuerpo y la nostalgia Me pides que hagamos el amor Y volé Desde una estrella Hasta tus brazos Y soñé Tu piel desnuda Tu perfume Mi mujer Y solo amarte Hasta el amanecer Y volé Hasta tus brazos Hasta tus brazos Y soñé Y soñé Tu piel desnuda Tu perfume Mi mujer Y solo amarte Hasta el amanecer Siempre los sueños Que al partir Noches en silencio Que solo en tus ojos De esa luna Brillaban en el aire Y un misterio tus caricias Vuelo en el viento Respirando amor No puedo mirarte sin sentir Así es de tenerte Cuando así Me mires y te siento Y la pasión que existe Entre tu cuerpo y la nostalgia Me pides que hagamos el amor Y como dice Desde una estrella Hasta tus brazos Y soñé Tu piel desnuda En tu perfume Mi mujer Y solo amarte Hasta el amanecer Y volé Hasta tus brazos Esa noche Y soñé Tu piel desnuda En tu perfume Mi mujer Y solo amarte Hasta el amanecer ¡Eso! ¡Miegrito! ¡Una! ¡Se siente! Se goza Con la folia Es otra cosa Una canción para recordar Ha sido el primer tema Que hemos grabado en Perú Y la verdad que ese tema Nos ha cambiado Nuestro camino ¿O no Armando? Él no puede hablar mucho Lamentablemente Está apenas respirando Con el barbijo Bueno Vamos a continuar Armando ¿Qué te parece Con la canción ¿Por qué razón? Sí, así que Bueno Mientras tanto Mandar un saludo A toda la gente Que nos está mandando Sus likes Sus corazoncitos Sus mensajes de apoyo Muchas gracias Y gracias a la iniciativa De los amigos De Afobic Lima Que nos invitaron A hacer este pequeño Bueno Pequeño En vivo Desde el estudio Acá de Armando Así que Arrancamos De una Vamos A bailar en la casa Al romper corazones Esta noche cantando Arrancamos 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 Recordamos un poquito No puedo dejar de llorar Y que todo el amor que yo te di Nunca nadie te lo dará Luego te arrepentirás de todo lo que yo te di Y muy tarde será ya para que vuelvas junto a mí No puedo dejar de pensar en ti No puedo dejar de llorar Y que todo el amor que yo te di Nunca nadie te lo dará Luego te arrepentirás de todo lo que yo te di Y muy tarde será ya para que vuelvas junto a mí No puedo dejar de pensar en ti No puedo dejar de llorar Y que todo el amor que yo te di Nunca nadie te lo dará Luego te arrepentirás de todo lo que yo te di Y muy tarde será ya para que vuelvas junto a mí Porque razón dejaste una herida en el corazón No te importó todo lo que yo sentía en el corazón No, 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 no No, no, no Ay, este corazón calma ¡Sol! Este teclado al valor ¿Por qué razón dejaste una herida en el corazón? ¿No te importó todo lo que yo sentía en el corazón? No, 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 no ¿No te importó todo lo que yo sentía en el corazón? No, 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 ya no quiero que yo sentía en el corazón Yo ya no quiero que vuelva Arriba Y bueno, respiramos un poquito La verdad que estamos acá, bueno, estamos acá retomando también las actividades Pero lo hacemos con mucho cariño, ¿no? Recordando los temas también Son casi cinco meses que no estamos tocando y uno se puede olvidar Estamos intentando mantener todo el esquema de la canción como siempre lo hacíamos Pero a veces uno se olvida, ¿no? Pero bueno, estamos acá realizando este en vivo con mucho cariño Ahora, no sé con qué canción podemos continuar armando ¿Y qué pasó? ¿Puede ser? Bueno, ¿y qué pasó? Así que esta canción que la verdad que, bueno, nos ha dado muchas satisfacciones Una linda canción peruana del compositor Pedro de Ambrosio Y el tema ¿Y qué pasó? suena al estilo nuestro así nada más Vamos Música ¡A bailar todos esta noche! ¡Vamos! ¡Fuerza! Y pensaste que nos fuimos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ese cariño que te regalé Me lo devueltes en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Que todo fin creyendo en ti Se acabó ¡Oh, oh, oh! Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¡Eso! ¡Eso! Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto fui creyendo en ti Se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? El corazón se malcitó Como tú El cariñito se acabó Igual que tú ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño Todo te va a parar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bueno, esto vamos a guardar a un lado ¿Qué les pareció el tema y qué pasó? A toda la gente Bueno, mándenos sus mensajitos Efectivamente no es lo mismo estar sin público No es lo mismo sentir la energía que ustedes nos dan La verdad que es muy difícil estar de este lado ¿O qué te parece vos, Armando? ¿Es lo mismo, dices? No es lo mismo, entiendes No, no hay esa energía Es hasta la voz se mimiva un poco Porque la verdad No es lo mismo estar ahí con una cámara Pero bueno Bueno, vamos a continuar con una canción muy emotiva Muy linda Que nos ha cautivado quizás Desde el momento de armar la canción De grabarla Porque nos trae muchos recuerdos Con esta canción quiero mandar un saludo A nuestros amigos de los caporares Afobic Arequipa Que nos han tratado siempre muy bien Con mucho cariño Y esta canción Aparte un saludo para Majecita ¿No? Con mucho cariño Armando Manda Majecita un saludo grande Y a todos los amigos Que en este caso Se identifican con este tema Este tema titula Mi cefita Mi cefita Para ti, mi cepita, con mucho cariño Una persona que nos ha llegado al corazón también Con gran sentimiento, en banda y devoción Como tú me lo enseñaste, hoy bailo yo Tú guías nuestros pasos con tu corazón Y seguimos tu presencia y tu calor Mi sencilla tan querida, hasta el misti llorará Todo afodicar equipa te extrañará Como un ángel de la guarda, nuestra tropa cuidarás Todo afodicar equipa te llorarás Quiero bailar y con más fuerza brillar Con afodicar equipa, te vamos a recordar Quiero bailar y con más fuerza brillar Ay, mi cepita querida, nunca te voy a olvidar Y un saludo a los amigos de Arequipa Música Con gran sentimiento, hermandad y devoción Como tú me lo enseñaste, hoy bailo yo Con guías nuestros pasos con tu corazón Y seguimos tu presencia y tu calor Mi sencilla tan querida, hasta el misti llorará Todo afodicar equipa te extrañará Como un ángel de la guarda, nuestra tropa cuidarás Todo afodicar equipa te llorará Quiero bailar y con más fuerza brillar Con afodicar equipa, te vamos a recordar Quiero bailar y con más fuerza brillar Ay, mi cepita querida, nunca te voy a olvidar Quiero bailar y con más fuerza brillar Quiero bailar y con más fuerza brillar Junto a podicar equipa, te vamos a recordar Quiero bailar y con más fuerza brillar Ay, mi cepita querida, nunca te voy a olvidar Bueno, ya terminando este pequeño concierto Ya casi por terminar Vamos a interpretar una hermosa canción ¿Cuál creen? ¿Cuál creen que vamos a cantar? Esta canción que hemos presentado recientemente Con un video con unos amigos de grupo Los amigos de Armando Que es un grupo que se llama Viru Cumbieron Que hemos tenido la posibilidad de poder grabar Un hermoso feed Próximamente vamos a tener un lindo tema Que van a poder disfrutar por todas Las plataformas musicales Pero ahora vamos a cantar una canción Que titula, y seguro la conocen No te creas tan importante Así que nos ayudan a cantar desde la casita Así que vamos Paisalo 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 Ya me dijeron que estás hablando mal de mí Y que te burlas, según ya lo notaste Que te ruego, vaya, qué imaginación Que ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás como un cangrejo Ya te conozco y sé que no vales de un peso y de persona Como tú, yo no me dejo ¿Cómo dices? Importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Que soy feliz, no tengo tiempo Por odiarte Que no te extraño Pues sin ti estoy mejor No te estoy diciendo que me muero Por mirarte Que eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Te dejo claro Que si te encuentro en la calle Es coincidencia Que te pregunto Y eso es lo que te duele Algo tienes tú de mí Ya me di cuenta No te confundas Yo no camino para atrás Como un cangrejo Yo te conozco Y sé que no vales de un peso y de persona Como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no me dejo Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracho Volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante No te creas tan importante Que soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Que no te extraño Pues sin ti estoy mejor No te siento Que me muero Por mirarte Que eso ya se terminó No te creas tan importante Y te llamo por favor No te creas tan importante No te creas tan importante Espero que les haya gustado mucho Y bueno Y bueno Ya todo lo que empieza Tiene que terminar Claro que sí Un saludo a todas las Bueno a todos los fans Club que tenemos Que gracias a Ustedes son bastantes A nuestro Querido Club de fans De allá Perú también Muchas gracias Y a todos Los club de fans Nadie que te quiera Como yo Con más fuerza Más jatún que nunca Y Y todos los clubes Que bueno Siempre nos van apoyando Espero que lo hayan pasado muy bien Nos hubiera encantado Estar con todos los integrantes Pero ustedes saben Que por el tema de la pandemia A veces no se puede Y se están cuidando Y también nosotros No podíamos Traer a todos Pero hemos querido hacer Esta noche especial Y nos vamos a despedir Con una canción muy linda Para Fobic Para nosotros Es un tema muy lindo Una primera composición Que se presentó Y tuvo Buena aceptación Al ritmo del caporal Ha sido un concierto De puro caporal Espero que lo hayan pasado muy bien Armando ¿Alguna Un saludo a alguien? A toda la gente que nos sigue A toda la gente que nos sigue Un saludo grande Y cuídense mucho Nos vamos bailando caporal Baile caliente Baile sensual Los cascabeles son Al estar Al ritmo Del caporal De la gente que nos sigue Mueve caliente Baile sensual Los cascabeles son Ando hasta Al ritmo Del caporal Mueve en pollera Siempre algo más Con su sonrisa Y sensualidad Que lindo Es ver el de bailar Por emoción Con fe Y con todo el alma Para ti Mi mamita Cantelaria Bailo con lucharte Con todo mi amor Promesa de corazón Baila caliente Baile sensual Los cascabeles son Ando hasta Al ritmo Del caporal Mueve en pollera 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 Con su sonrisa y sensualidad Qué lindo es verte bailar Por devoción, con fe y con todo el alma Para ti mi mamita candelaria Bailo con mucha fe, con todo mi amor Promesa de corazón Enafóbic, señores, orgullo de mi nación Enafóbic, Cholita, lo mejor de lo mejor Enafóbic, señores, orgullo de mi nación Enafóbic, Cholita, lo mejor de lo mejor Siempre innovando Bailo con Ñufla, piso con Ñeque Y con todo el corazón Muy orgulloso, siempre bailando Enafóbic, lo mejor Bailo con Ñufla, piso con Ñeque Y con todo el corazón Muy orgulloso, siempre bailando Enafóbic, lo mejor Enafóbic, señores, orgullo de mi nación Enafóbic, Cholita, lo mejor de lo mejor Enafóbic, señores, orgullo de mi nación Enafóbic, Cholita, lo mejor de lo mejor Ahí terminaba, ¿no? Bueno, listo, ahí está Cholita, cholita, cholita Cholita, cholita, cholita Cholita, 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 cholita